Hoy voy a estar compartiendo con ustedes una enseñanza que ha hablado mucho a mi corazón y a mi vida porque creo que es importante que esta generación y que la juventud y que nuestras familias sean libres de un virus aún más peligroso que el COVID. Hoy le voy a hablar a usted de algo que es altamente tóxico, pero no solamente es tóxico, además tiene la capacidad de camuflarse, es como un camaleón. Que se pega de ciertas superficies y adopta el color de esas superficies para pasar desapercibido. Hoy le voy a hablar de un veneno que la palabra del Señor lo cataloga como altamente destructivo. Hoy le voy a hablar nada más y nada menos de un tema llamado la pereza. Y titulé la enseñanza de hoy con un título supremamente básico y sencillo y es el perezoso. Por favor, si en su casa, al lado suyo, con su familia, con los que está viendo esta transmisión, hay algún perezoso, dígale, hoy le van a hablar, hermano. Si usted de pronto ha tenido problemas con esto, pues prepárese, porque hoy vamos a aprender cómo descubrir y cómo desenmascarar a un perezoso. Pero antes de llegar allá, voy a pedirle que por favor lea la palabra de Dios con nosotros. Ahí le va a aparecer el versículo. Y vamos a empezar con Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11. Como siempre voy a leer en la nueva traducción viviente. Y voy a pedirle que por favor vaya tomando nota de estos versículos ahí en la barra de comentarios. Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño. Una breve siesta. Un pequeño descanso cruzando los brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. Y la escasez te atacará como un ladrón armado. Y le decía así un momentito antes de leer la palabra. Que la pereza es como un cabaleón que se esconde. Con frases como. Es que estoy cansado. Es que a mí me toca muy duro. Es que todo me toca hacerlo a mí. Y no será que se puede hacer después. Son algunas de las frases que aparecen para esconder. Lo que en realidad podría ser una enfermedad. Y antes de desenmascarar. Porque hoy le voy a decir. Cómo usted detecta a un perezoso. Antes de llegar ahí. Estaba yo sentado pensando estos días. Cómo una persona se puede transformar en alguien perezoso. Cómo alguien que tiene vida, que tiene salud, que tiene todo por delante. Podría llegar a convertirse en este veneno llamado pereza. En alguien perezoso. Y encontré tres argumentos que quisiera presentárselos en este momento. Lo primero que hace que alguien se vuelva perezoso. Y esto es un consejo para los que somos padres. Los que tenemos hijos o pensamos tener hijos. Puede que lo que le vaya a enseñar a usted. Le permita diagnosticárselo. Si usted mismo lo vivió y lo padeció. O si usted lo está haciendo con sus hijos para que lo evite. Porque puede transformarlos en un perezoso. Lo primero que hace que alguien se vuelva perezoso. Por favor escríbalo ahí en la barra de comentarios. Primero que le hagan todo a ese niño. Todo, todo se lo hacen. Tienen que darle la comida. Tienen que vestirlo. Tienen que bañarlo. Tienen que llevarlo. Es que usted dice no pastor es que si yo no le hago eso. Entonces no lo hace. Los niños tienen una etapa muy larga de dependencia. Los primeros años de su vida. Necesitan de los padres para que les hagan todo. Pero si conforme ellos van creciendo. Usted los sigue dejando de esa manera. Lamento decirle que usted está codificando un patrón mental en ellos. Y ese patrón es todo lo que yo necesite. Alguien tiene que hacerlo por mí. Y esa es una de las cosas que incuba la pereza en una persona. Pero lo segundo que encontré que podría producir pereza en alguien. Es el ejemplo. Escríbalo por favor. El ejemplo. Si un niño ve que el papá, la mamá están todo el día haciendo nada. En la casa pegados de un celular. Durmiendo hasta tarde. Ese niño está viendo ese ejemplo. Y va a crecer pensando que la vida se desarrolla de esa forma. Por eso tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. Levántese temprano. Báñese temprano. Que sus hijos vean que usted está en una actividad. Nadie está ocupado en cosas productivas. El ejemplo también contamina y hace que alguien se vuelva perezoso. Si usted está en un día de descanso, por ejemplo. Nunca diga cosas como hoy no quiero hacer nada con ese pelo revolcado. Como si se hubiera enredado la cabeza sin bañarse con la boca oliéndole a pecueca. Diciendo hoy no voy a hacer nada porque no quiero hacer nada. Nunca diga eso. Yo sé que hay momentos donde usted está tan cansado. Ha hecho tantas cosas que realmente quiere y piensa eso. Pero no lo diga delante de sus hijos. Diga cosas como. Esta semana me tocó muy duro. Estuve trabajando todos estos días. Hoy voy a descansar un poco. Eso suena diferente a frases como. Es que no voy a hacer nada hoy. Eso incuba un ejemplo en nuestros hijos. Pero lo tercero que puede transformar a alguien en perezoso es la falta de disciplina. Por favor quiero que lo escriba ahí en el chat. La falta de disciplina. Ahora quiero que me preste mucha atención. Si en este punto tengo papás y mamás conectados en la transmisión. Me encanta porque lo que hoy le voy a enseñar puede cambiar drásticamente la forma en la que usted educa a sus hijos. Y la forma en la que ellos van a ser en un futuro. Pero présteme mucha atención por favor. Proverbios menciona tres palabras cuando se trata del trato de un padre hacia los hijos. La primera palabra que menciona es la corrección. Cuando hablamos de corrección. La Biblia nos enseña que la corrección se puede hacer a través de palabras. Pero también se puede hacer a través de actos físicos. Me refiero cuando la Biblia dice castiga a tu hijo con vara que ciertamente no morirá. Sino que apartarás su alma del seol. Estamos hablando del castigo físico el cual algunos recibimos. Y siempre y cuando no esté acompañado de maltrato, de ira o de golpes de manera desproporcional a un niño. Pues no es algo dañino para ellos. Si se trata de una corrección por algo en donde son reincidentes, están siendo irrespetuosos, están siendo groseros, ya saben y conscientemente lo están haciendo. No va a dañar a su hijo si uno o dos varitas o correazos. Y en mi caso yo tomo la correa por la puntita. Les doy unos pringazos en la colita muy suaves. Pero trato de que aprendan de que eso que hicieron causa dolor y que la desobediencia trae problemas. La corrección. Algunas personas dicen, no pastor, yo en mi caso no la hago de esa manera. Yo también, a veces, mi corrección es dejarlos sentados en un lugar por cierta cantidad de tiempo. La corrección a veces es suspenderles el televisor por un rato. En fin, hay muchas maneras de corregir a los hijos y la que usted considera apropiada, pues puede aplicarla. Sin embargo, yo le hablo de lo que dice la palabra del Señor. La otra palabra para el trato hacia nuestros hijos es la palabra instruir. Dice la Biblia, instruye al niño en el camino de Dios. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Instruir tiene que ver con enseñar. Nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Instruir significa dar instrucciones. Y las instrucciones no solamente deben ser claras, sino que también tienen que ser repetitivas. Y también tienen que estar acompañadas de la paciencia. Instruir al niño es enseñarle poco a poco, paso a paso y de manera repetitiva. Instruir. Recordemos la primera, corregir. La segunda, instruir. Pero la tercera, se parece a la primera en nuestro léxico. Y es disciplinar. Algunas personas cuando miramos la palabra disciplinar, lo primero que se nos viene a la cabeza es. No, disciplinar al hijo es castigarlo. Pues no. Disciplinar es darle al hijo o crear en el hijo hábitos de disciplina y orden. Permítame explicárselo. ¿Cómo se disciplina un hijo? Un hijo se disciplina colocándole horarios. Un hijo se disciplina dándole una agenda diaria. Un hijo se disciplina enseñándole cómo se para, se sienta, cómo dice, cómo pide el favor. Eso es disciplinar. Y la falta de disciplina genera pereza en los hijos. Permítame explicárselo. Supongamos que su hijo se levanta a la hora que quiere. Se baña a la hora que quiere. Come a la hora que quiere. Saluda cuando quiere. La falta de disciplina genera un patrón mental en el niño. Y ese patrón mental es, puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. Y ustedes y yo sabemos que la vida no funciona así. Nosotros no podemos hacer las cosas cuando queremos. Nosotros debemos hacer las cosas cuando es necesario hacerlas, cuando debemos hacerlas. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, quiero que por favor escriba, amén, en esta noche. Yo sé que estas enseñanzas son muy buenas y muy propicias para que nuestra familia sea bendecida. Así que luego de explicarle mis tres argumentos de por qué se puede crear a un, o de cómo crear a un perezoso. Permítame repetírselos. El primero es, cuando le haces todo a tus hijos. Los acostumbras que todo hay que hacérselos. Cuando a una persona le tienes que hacer todo, no le estás enseñando que tiene que ser productivo. Lo segundo es, cuando le das el ejemplo de la pereza. Le das ese mal ejemplo. Y lo tercero es, cuando no le das disciplina. Ahora, luego de escuchar esto, ahora sí quisiera que nos preparemos para desenmascarar a los perezosos. Le voy a decir rápidamente, siete cosas, siete características de alguien perezoso. ¿Está listo para escucharlas? No solamente quiero que las escuche, además quiero que las escriba. Porque vamos a diagnosticar. Si usted aplica en una de esas, es porque en usted hay algo de pereza. Y tiene que irse en el nombre de Jesús. Vamos a ser libres de la pereza, porque la pereza es un mal. Es algo que daña. Es algo que destruye tu proyecto de vida. Vamos entonces con la primera característica de un perezoso. El versículo número siete de la cita base que leímos, dice lo siguiente. A pesar de que las hormigas no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar. Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Escuche esto. Las hormigas, sin necesidad de que las manden, hacen lo que es necesario. Así que, la primera característica de un perezoso es esta. Ahí le va a aparecer en la pantalla. El perezoso, si no lo mandan, no funciona. Otra vez. Si no lo mandan, no funciona. Mire, el perezoso puede ver una necesidad. Y puede estar, se puede haber regado el vaso de Coca-Cola. Pero si no le dicen, mi hijo, por favor, puede limpiar. No limpia. Puede ver la cama descendida. Puede ver los calzoncillos ahí colgados como si fuera una bandera del barco pirata. Y no los quitan si no lo mandan. El perezoso puede ver las cosas desordenadas. La loza sucia sin lavar. Y no la lava si no lo mandan a hacer algo. Cuando tú te vuelves alguien diligente y esforzado. No tienen que estarte diciendo que hagas algo. Tú ves una necesidad y actúas. El perezoso vio una necesidad y se hace el loco. Se hace el dormido. Pero vamos con la segunda característica de un perezoso. Esto se puso bueno. Los estamos desenmascarando. Yo me imagino esos papás y esas mamás en la casa. Con los hijos sentados al frente diciendo. Este es el mejor culto de jóvenes de toda la vida. Vean, me lo están describiendo. Usted, pelado. No me avergüence al hijo. Hágame el favor. Vamos a escuchar esto para sanar y para aprender. No para avergonzarnos y dañarnos. Segunda característica de un perezoso. No se esfuerza para lograr las cosas. Otra vez. No se esfuerza para lograr las cosas. El versículo número 8 de la cita base. Dice que las hormigas se esfuerzan todo el verano. Juntando alimento para el invierno. Quiero que escuche esto porque es muy importante. Cuando nosotros hablamos del esfuerzo. Ustedes y yo tenemos que entender que la vida fácil no existe. Tú no puedes sacar adelante tu carrera con el facilitismo. Pensando que todo es fácil, que todo es sencillo. No. Tú no puedes sacar adelante un hogar pensando que todo se te tiene que servir en la mesa. No. Los proyectos en la vida demandan esfuerzo. A mayor esfuerzo, mayor bendición. ¿Sabe cuál es el gran resultado del esfuerzo? Que el esfuerzo te convierte en una persona preparada. Voy a volver a repetirlo. El esfuerzo te convierte en una persona preparada. Hace un tiempo, yo tuve la bendición de ir de vacaciones con mi esposa y con mi hijo. Mi hija no había nacido en ese momento. Fuimos de vacaciones a los Estados Unidos. A mi esposa yo de cariño le digo tormenta. Si usted se ha visto alguna vez los X-Men, sabrá de quién estoy hablando. Tormenta es un personaje que tiene el poder de atraer las tormentas y los rayos y los relámpagos. Yo a mi esposa le digo así porque paseo que hacemos, paseo que se arrastra un huracán, una tormenta, algo. En esa ocasión se llevó al huracán Irma para Miami. Estábamos nosotros allá con pleno huracán. De Miami viajamos hasta Orlando a tres horas al norte de la Florida. Llegamos a la casa de unos familiares muy queridos. Ellos nos recibieron, nos hospedaron. Una casa muy grande, muy bonita. Y resulta que todo estaba cerrado. La gente no podía salir porque el huracán iba a pasar. Luego iba a haber hambre, iban a haber necesidades de muchas cosas. Pero el jefe de la casa nos llevó hasta la parte del garaje. Y había una despensa. Ese hombre tenía lleno y lleno. Parecía un supermercado pequeñito. Y cuando yo vi todo lo que estaba ahí, pues entonces tuve tranquilidad. Porque él estaba preparado. Si algo hacía falta, en realidad no iba a haber necesidad. Porque alguien se había esforzado y estaba listo para lo que venía. Cuando tú te esfuerzas, te preparas para los momentos ciertos y los momentos inciertos. Pero el perezoso no le gusta esforzarse. El perezoso le gusta evitar la fatiga a toda costa. Y esto no está bien. Nosotros debemos aprender a esforzarnos. Pastor, es que yo quiero ganar más. Ok, estudia más. Pastor, pero es que si estudio más, me toca apretarme para pagar una certificación, un diplomado o una especialización. Claro. ¿Quién te dijo que no te tenías que esforzar? Claro que tienes que esforzarte. Hay gente que dice, pastor, es que yo salgo bien tarde, trabajo todo el día y ponerme a estudiar por la noche. Me toca más duro. Claro que sí. Pero el esfuerzo con el tiempo va a hacer que estés preparado. Y estar preparado en la vida es la clave para que la crisis no te hunda. Otra vez. Estar preparado es la clave para que la crisis no te hunda. ¿Sabe por qué hay gente que tiene una espiritualidad tan pésima? Tan paupérrima. Permítame que use esa palabra. Tiene una espiritualidad tan floja. Porque no he entendido que la espiritualidad es el resultado del esfuerzo. Claro que necesitamos esfuerzo para mantener 21 días de ayuno. Más de uno ya tiene que haber visto una empanada y decir, espíritu de empanada, ven, atrápame. No. Aguante, esfuércese. Mientras que usted no se esfuerce, no podrá desarrollar más nivel en su vida. Ahora, déjeme mostrarle la tercera característica de un perezoso. Le encanta dormir más de la cuenta. Dormir no es malo. El versículo 9 y 10 dicen lo siguiente. Escuche esto. Pero tú, Olga San, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Quiero que escuche esto. Dormir no es malo. Dormir es necesario. De hecho, cuando los bebés están chiquititos, el crecimiento de ellos está asociado al sueño. Por favor, mire a sus familiares, los que tienen ahí cerquita viendo la predicación con usted. Y si es grande, dígale, usted lo dejaron dormir bastante. Y si es cheparrito, dígale, usted lo mantenían despertando, hermano. Escuche bien. El sueño está asociado con esto. Es bueno descansar. Es bueno dormir. Pero es que el perezoso quiere dormir todo el tiempo. El perezoso quiere dormir cuando hay que trabajar. El perezoso quiere dormir cuando hay que estudiar. El perezoso quiere dormir cuando tiene que atender a su familia. El perezoso quiere dormir cuando es tiempo de jugar con sus hijos. El perezoso quiere dormir cuando es tiempo de atender a su esposa o a su esposo. Escuche bien. Ese sueño desmedido es peligroso. ¿Por qué razón, pastor? Porque, escuche bien. El sueño de la pereza es un barril sin fondo. Quiero que, si usted le ha pasado, me escríbame. A mí me ha sucedido. Que usted, de repente, ha dicho, hoy voy a hacer algo de perezita. Hoy voy a hacer perezita. Hoy me voy a acostar a dormir. Y no quiero hacer más nada. Entonces, usted se acuesta a dormir con pereza. Porque quiere hacer pereza. Porque está cansado. ¿Qué pasa si usted se acuesta a dormir, a hacer pereza? Respóndame esta pregunta. Se acostó una o dos horas. Al levantarse. ¿Se levanta descansado o se levanta más cansado? Sí, señores. Se levanta más cansado. Porque todo lo que usted le eche a la pereza es un barril sin fondo. Tú le das a la pereza dos horas de sueño. Y te pide tres o cuatro. Usted dice, no, con dos no es suficiente. Te duermes toda la mañana y la pereza dice, no duerma más que todavía estoy mal. Nunca será buen negocio perder el tiempo dándole de comer a la pereza. Porque la pereza nunca se va a saciar. Pero déjeme ahora ir a la cuarta característica. Seguimos desenmascarando al perezoso. Lo primero que le dije es que si no lo mandan a hacer algo, no lo hace. Lo segundo que le dije es que no se esfuerza para lograr las cosas. Lo tercero que le acabo de mencionar es que le encanta dormir más de la cuenta. Pero ahora vamos con la cuarta característica. El perezoso es improductivo. Otra vez, el perezoso es improductivo. El versículo 11 de la cita base que tenemos en Proverbios dice, Entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿La gente improductiva carecerá de recursos? ¿La gente improductiva no le gusta trabajar? ¿La gente improductiva gasta su tiempo en cosas que no producen nada? ¿Cómo me vas a decir a mí que pegarte por horas de una red social a verle la vida a todo el mundo te va a producir algo? No te produce nada. ¿Cómo me vas a decir a mí que pegarte de un juego en tu celular, en una consola, por horas enteras te va a producir algo? No te produce nada en la vida. Proverbios dice en el capítulo 19, versículo 8, Los que atesoran conocimiento prosperarán. Sabes que si te va a dar productividad leer un libro, estudiar más acerca de tu carrera, ver videos instructivos, ver videos de educación, ese tipo de cosas si generan productividad. No estoy en contra de Netflix, de Amazon Prime o de Disney Plus. Tengo esas redes, Netflix ya no lo tengo, ahora tengo Amazon Prime que me lo regalan por el plan de mi celular y Disney que ni lo pago. Un familiar me lo regala sobre todo para los niños. Y a veces veo series y veo películas, no le voy a decir que no. Pero pregúnteme, ¿qué me produce eso? ¿A mí nada? Yo no voy a reclamar un cheque quincenal por ser un, por ser, por tener Amazon Prime. Al contrario, en vez de reclamar me quitan. Porque no genera nada, no produce nada. Pero leer, estudiar, eso sí me da productividad, eso sí me da herramientas para enseñar, para trabajar, para aconsejar, para bendecir. No permita que la pereza lo transforme en alguien improductivo. La Biblia promete que las personas perezosas terminarán en la pobreza. Otra vez, la Biblia dice que el perezoso terminará siendo pobre. No le dé lugar a la pereza en su vida. Pastores, que yo no estoy trabajando, ¿qué más hago en la casa? Levántese, limpia la casa, organice, organice su cuarto. Le voy a dar dos consejos. El primer consejo, me fui yo, me vi un comercial de un líquido que usted le echaba, le aplicaba a las juntas de la cerámica del suelo, las baldosas, le decimos aquí en Colombia. Sí, la cerámica que se pone en el piso. Eso con el tiempo se va llenando, se va colocando negrito. Y vi un líquido que usted aplicaba y la dejaba limpiecitas. Y yo, en uno de los supermercados donde compramos, vi un líquido de esos y le dije, lo voy a comprar, a probar, a ver cómo me va. Y me lo compré con un cepillo de dientes viejo que ya no usábamos. Empecé a limpiar y limpie las juntas de mi casa, de mi apartamento. Entonces llamé a mi hijo y le dije, a ver, usted me va a ayudar. Y lo senté y nos pusimos los dos a limpiar el apartamento. Fui a otro almacén y me compré unos cepillos grandotes. Dice, ¿cuánto? Un cepillo de dientes para un hipopótamo así grande. Y limpiamos toda la casa, la dejamos bonita. Uno de estos días de encierro que tuvimos en la casa. Eso se llama productividad. ¿Sabía usted que la limpieza de sus zapatos está asociada con la percepción de su nivel socioeconómico? Sí. Si la gente lo ve a usted con los zapatos sucios, eso habla de usted a nivel social y a nivel económico. Unos zapatos limpios hablan muy bien de una persona. Ahí va este consejo. Cómprese una crema dental chiquita. Le echa bicarbonato de sodio. Lo mezcla. Y con un cepillo de dientes viejo, aplíquelo en la parte blanca de sus zapatos. Aplíquelo y déjelo secar un ratito. Luego límpielo con un cepillo seco. Y le van a quedar los zapatos limpios. Pero hay gente que guarda los zapatos oliendo a pecueca. Con chicles por debajo. No. No le dé lugar a la improductividad. Sea alguien productivo. Dios bendice a la gente productiva. Alguien tiene que escribirme amén. Vamos ahora con la quinta característica de un perezoso. Quinto. Sueña, pero no alcanza. Otra vez. Sueña, pero no alcanza. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice algo. Le va a aparecer en la pantalla, pero permítame leérselo. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero prosperarán. Voy a volver a repetir. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero prosperarán. Yo sé que todos hemos escuchado esa frase. Soñar no cuesta nada. Claro que no. Soñar no cuesta. Pero hacer los sueños realidad sí cuesta. ¿Y sabe qué cuesta? Trabajo. La Biblia dice. Los que trabajan con esmero prosperarán. El perezoso. Usted los ve. ¿Para dónde se quiere ir de vacaciones? Oh, yo quiero conocer el Himalaya, pastor. Yo quiero ir al Arca de Noé allá en el Monte Arara en Turquía. Yo me sueño bautizándome en el río Jordán. ¿Y le da pereza recoger los zapatos? No. Pastor, yo me sueño caminando ahí en Tierra Santa. Yo quiero ir a Israel. Miren, no son capaces de ir a trabajar y a producir en la casa. No son capaces de ir al lavaplatos, a lavar la losa. ¿Qué van a andar metidos en Israel? Usted tiene que aprender a ser alguien productivo en la vida. Los perezosos son los que más sueñan, pero no logran nada porque no quieren trabajar. La sexta característica de un perezoso es que son un peligro. El perezoso, en sexto lugar, es un peligro. Proverbios 18.9 dice lo siguiente. Léalo conmigo, por favor. El perezoso es tan malo como el que destruye las cosas. Mire, tener un perezoso en un equipo de trabajo es un peligro. El perezoso no hace las cosas. Las deja para después. Le dice uno, por favor, pague este recibo hoy porque si no se paga hoy nos cobran más. No lo paga. Espera otro día para que llegue más dinero, para que sea después. Son un peligro. El perezoso, uno le dice, por favor, póngale cuidado a la olla del arroz para que no se queme el arroz. Lo deja quemar porque está viendo ahí los teletubbies en Discovery Kids. El perezoso es un peligro. La Biblia dice, lo compara con el que destruye las cosas. El perezoso hace un daño terrible porque solamente piensa en él y no piensa en el bien común. Pero lo séptimo y último, y con esto termino la enseñanza de hoy, el perezoso es descuidado y es destructivo. Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34, dice lo siguiente. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza. Y sus muros estaban destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir. Un poquito más de sueño. Un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces, la pobreza te asaltará como un bandido. Y la escasez, perdón, te atacará como un ladrón armado. Quiero que escuche esto. Es impresionante cómo la pereza puede llevar a una persona a ser descuidada. Si hay algo que puede dañar las cosas, es el descuido. A veces usted de repente deja por allá una herramienta abandonada. Cuando la va a tomar de nuevo, está oxidada, está tiesa, está dañada, no funciona. El descuido daña más que el maltrato. Alguien tiene que escribir eso. El descuido daña más que el maltrato. Si no se imagina cuántos hogares están dañados física, emocional y espiritualmente por algo llamado descuido. Cuando usted descuida a su esposa, eso va a ser altamente destruido. No, pastores, que me toca muy duro. Y esa pobre señora Silvano. Vea, por favor, salgamos a dar una vueltica, aunque sea aquí a la manzana. No, es que estuve muy cansado. Esa pereza va a dañar su relación matrimonial. Querida hermana. Pastores, que me toca muy duro. Y este señor, todos los días viene detrás de mí, que quiere estar conmigo. No, 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 molesta mucho, que deje dormir. Tenga cuidado. Tenga cuidado con eso, querida hermana. No descuide a su esposo. Padres, no descuiden a sus hijos. El muchacho detrás suyo. Papi, juguemos. Papi, corramos. Papi, vayamos. Papi, el parque. Yo sé que eso cansa, yo lo sé. Yo soy papá de dos. Pero si usted descuida a su familia, se le va a dañar. El versículo dice, pasé por el campo de un perezoso. Ese campo puede ser tu vida espiritual. ¿Sabes qué dice? Estaba destruido. Le habían crecido espinos. Sus cercos estaban dañados. Solo por el descuido de un perezoso. Porque al perezoso le dicen, hay que hacer esto. Y dice, no, lo hago después. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Por qué no volviste al gimnasio? No, que pereza. No, te da pereza. Te da pereza. Te quiero decir algo. En lo que te da pereza. En eso mismo que te da pereza. Es en lo que peor está o estará tu vida. Así que no me queda más remedio en esta noche. Para concluir esta enseñanza. Luego de darte estas siete características de un perezoso. Llevarte a pensar. Y si acaso clasificaste en una o en varias. La única manera de sacar la pereza de nuestra vida. Es con su enemiga. La enemiga de la pereza. Se llama la diligencia. Y la diligencia. Es todo lo opuesto. El diligente. No deja las cosas para después. El diligente se esfuerza. El diligente hace lo que debe. No lo que quiere. Lo que debe hacer. El diligente es productivo. El diligente no bota el tiempo. El diligente hace que las cosas pasen. El diligente no lo tienes que mandar. Él mismo se ofrece. Él es alguien productivo. Es alguien activo. La diligencia. Dice la palabra del Señor. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y no. Delante de los de baja condición. Esto es impresionante. Entre mejor seas. En lo que haces. Más arriba Dios te va a poner. No estoy diciendo entre más famoso seas. No estoy diciendo entre más dinero tengas. No. Todo eso es basura. Te dije. Que entre mejor hagas lo que haces. Más arriba Dios te va a poner. Pero nunca podrás ser excelente en nada. A menos. De que erradiques de tu vida. Este veneno llamado. Pereza. Dice la palabra del Señor. En Proverbios 12.11. El que se esfuerza en su trabajo. Tiene comida en abundancia. Pero el que persigue fantasías. No tiene sentido común. Y Proverbios 10.4 al 5. Dice. Los perezosos. Pronto se empobrecen. Pero los que se esfuerzan en su trabajo. Se harán ricos. El joven sabio. Cosecha en el verano. Pero el que se duerme durante la ciega. Es una vergüenza. Yo quiero terminar orando por ti. Por tu familia. Por todos los que me ven en este momento. Y vamos a decirle Señor. Haznos libres. De esta maldición llamada. Pereza. Levanta tus manitos. Y cierra tus ojos. Y dile Señor. Te damos gracias. Por esta enseñanza que hoy hemos recibido. Te pedimos en el nombre de Jesús. Que si este mal. Esta enfermedad. Viviera en nosotros. Sea erradicada en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Y haz que esta palabra nos inspire. Para ser personas altamente productivas. Yo te doy las gracias Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y bendigo a la iglesia en esta preciosa noche. Amén. Y amén.